Tu belleza cayó... En el yunque del herrero, que no supo forjar tu huella omnipotente de hembra poderosa que vino del abismo. Te perdiste en la sombra de amantes olvidados, de brazos que acogían tu destierro peregne. Los hijos que perdiste, que nunca conociste, los que tú has parido, aquellos te entregaron al desértico asilo. Tu belleza era de hambre, de flechas y de hastío, de solitarias naves que arribaron a puerto vacías de delirios, posando a tus pies un infierno infinito. Te fuiste por el puente del mar donde viniste, te alejaste cantando con los ojos vacíos. Te fuiste por el puente del mar. Te fuiste por el puente del mar. Te fuiste por el puente del mar. Gracias por ver el video.